El torneo tiene unas reglas nuevas que implementaron en la cual hizo que sea bastante equitativo también el torneo y mientras más competencia, más partidos tengamos, más va a desarrollarse la jugadora, ¿sí? Entonces creo que eso se está haciendo en base a eso, lo que sí, las reglas, bueno, este año implementaron una regla como tipo draft que, por ejemplo, por decirte, Tauro, Sporting, eran los equipos que tenían a todas las jugadoras de la selección, por decirlo, y no les compitiera, o sea, siempre el Tauro es el campeón de la LFF. Empezaba el torneo femenino y la gente ya sabía, Tauro ya salió campeón. Este año cambiaron, hicieron un draft, hicieron todas las mejores jugadoras, tanto como selección y la que estaba en el máximo nivel, un poquito más alto. La pusieron en una lista en la cual cada club tenía la oportunidad de elegir solamente a cinco jugadoras, no más de cinco, para conseguir una liga más equitativa. Tratar de que la jugadora también tuviera un poco más de competencia propia para poder desarrollar un poquito mejor el fútbol femenino y crear una competencia más fuerte, ¿no? Al final le sale bien, creo. Hubo bastante exigencia, tanto como jugadoras, te lo puedo decir por Santa Fe, Yanis Bailey, tuvo algún torneo, sabemos lo que es Yanis, tú conoces a Yanis, sabes lo que es, pero tuvo una exigencia bastante fuerte, tanto como Laura y Batista, Sandra González, que son jugadoras que yo tengo, que son de selección, Sherlene King, tuvieron una exigencia, no les fue fácil, cuando antes estaban acostumbradas a tener cuatro jugadoras más como ella, en un equipo que en la cual, haciendo un tiki-taka y te ganaban la partida de 6, 7, 8 a 0. Entonces, este año, por ejemplo, no se vio eso. Entonces, hubo más equilibrio, tuvo más balanceado el torneo, tuvo más competitividad y creo que le salió bien. Y al final, eso es lo que se buscó con ese torneo también, apertura y clasura, para que lleguemos con un nivel mejor la jugadora en la selección y puedan trabajar tranquilamente, tanto como Nacho y los profes, ¿no? Me llamó mucho la atención, ahora que dijiste lo del draft, para la situación que estaba la Liga Familia de Panamá, me pareció una muy buena decisión, porque a nadie le sirve que todas las mejores jugadoras estén en un solo club y que ganen todo el tiempo para el momento que está Panamá, ¿no? Obviamente, es una situación particular y obviamente sin comparar con otros países, ¿no? Sí, sí, no, claro, correcto. Al final, esto por el bien de la Liga, para las chicas que también están en selección, tengan esa exigencia. Después vos sabés, las chicas que son de selección, o al caso de nosotros ahora mismo, que vamos a jugar con Gakaf, que entonces, ¿sabés qué nivel? Va a jugar contra un América, un Tigre, o si te toca ahí a jugar a Canadá o Estados Unidos, vos sabés que te vas a enfrentar con un equipo a alto nivel, que sus ligas son de una exigencia top muy grande, y entonces creo que ahí es, viene, por ahí viene, me explico, entonces tratar de que todas las chicas que siempre estaban a lo mejor en un equipo, hoy estén repartidas, y que tengan esa exigencia de decir, acá tengo que correr más, acá tengo que buscar más opciones, acá tengo que trabajar más, porque no era como antes que las cosas salían mucho más fácil, ¿no? La regla que yo tengo que sí o sí tener tres menores en campo de juego todo el tiempo jugando, es obligación. Cuando dices menores de edad, ¿es menores de edad? O sea, 17, 18, 19 y 20, sub 20 para abajo hasta sub 17. Ah, ok, 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 pero sí o sí tres en campo. Tres en campo, puede ser dos sub 17 y una sub 20, o tres sub 17, o tres sub 20, pero sí o sí las tres menores tienen que estar en el campo de juego jugando todo el partido. Y si alguna de esas tres jugadoras menores de 20 años sale, o haces un cambio, tienes que ingresar una de la misma categoría. Exactamente. ¿Y cuántas jugadoras tienes en la plantilla total? El mínimo que te obliga a la liga son seis jugadoras menores. Ok. Que te obliga a tener. Después tú puedes tener siete, ocho, nueve, las que tú quieras tener en la plantilla, ¿no? Ok. Y en total, en todo el equipo, sumando menores de 20 años y mayores. Yo tenía una plantilla de 25 jugadores en Santa Fe. Tenía ocho menores. Esa es una regla nueva también implementada este año, ¿no? Exactamente. Si antes era una sola jugadora que tenía que cumplir todos los minutos del partido, y para este torneo la subieron a dos, a tres, por el tema de cómo viene la sub-17, la selección sub-17, sub-20. Entonces quieren que la jugadora tenga más competencia, más minutos, ¿no? Para que los profesores seleccionados puedan verlas también. Gracias.